Hola, este es el video 1 de la lección 2 del curso Procesamiento Digital de Imágenes y en esta lección nos vamos a concentrar sobre el proceso de formación de imágenes. En el curso primero vamos a repasar los conceptos básicos sobre la formación de imágenes y luego nos vamos a concentrar en el primero de los elementos. En videos posteriores de esta lección revisaremos los siguientes elementos. Revisaremos principalmente esta fuente de energía, ya les hablaré más al respecto. Lo primero que quiero comentar es que este es un curso de procesamiento digital de imágenes. Usualmente nos concentraríamos en aspectos algorítmicos del procesamiento y de fundamentación matemática de lo que hacen esos algoritmos a las imágenes. Sin embargo, considero que es importante hablar de la formación de imágenes por un aspecto empírico bien conocido que dice que mientras más controlado sea nuestro proceso de formación de la imagen, más se simplifican los algoritmos que tenemos que usar para hacerlo. Entonces, es importante conocer todos los aspectos de la formación de la imagen simplemente porque si tenemos la oportunidad de controlar cómo se van a conformar nuestras imágenes, podremos indirectamente controlar qué tenemos que hacer en los algoritmos. Esto es fundamental cuando nuestro procesamiento debe ser en tiempo real, donde necesitamos entonces forzar a un cierto tipo de imágenes que podamos procesar fácilmente. Quizá el ejemplo más típico de esto es, o más representativo, es el Kinect de Microsoft. Hoy en día que proyecta un patrón de puntos en luz infrarroja de modo que un procesamiento que sería de otro modo muy complejo se simplifique y permita en tiempo real interactuar con la tridimensionalidad de una escena, por ejemplo. Bien, en general nosotros tenemos cuatro elementos en la formación de imagen. El primero es una fuente de energía. Esta fuente de energía va a ser irradiada y en principio esta fuente de energía no contiene información que nos interesa. En la interacción de esta energía con los objetos que nos interesan o con la escena de la realidad que nos interesa capturar, esta radiación va a capturar cierta información. O sea, de la interacción obtenemos información de la escena o los objetos que nos interesa. Esa radiación es entonces reflejada o atraviesa los objetos o interactúa de cierta forma. Va a pasar por algo que llamaremos una cámara. De tal modo que esta cámara lo que hace es preparar o modificar esta radiación para proyectar la imagen en algún sensor que es ya quien nos entrega la imagen digital. Bien, nos concentraremos entonces por ahora en la fuente de energía. Estos cuatro elementos, fuente, objeto, cámara y sensor, en una determinada configuración de escena van a determinar tanto la calidad de la imagen como qué tan factible es que nosotros rescatemos información de esa imagen. Bien, con respecto a las fuentes de energía, que es el objetivo principal de este primer video, existe diversidad de posibilidades para elegir fuentes de energía dependiendo de qué es lo que nos interesa observar en objetos. Tenemos entonces formas de energía acústica, energía cinética en forma de haces de partículas, energía mecánica, por ejemplo en técnicas de barrido de contacto, o que también es llamado, por ejemplo por los españoles, sondeo de prueba, y luego también tenemos lo que más nos interesa en este video, va a ser la energía electromagnética. Bien, energía acústica quizá el caso más usual es el ultrasonido, el ultrasonido es una forma de sonido y por lo tanto es en realidad una onda mecánica que se transmite en un medio, es decir, nosotros requerimos algún medio, esto es imposible hacerlo en el vacío, un medio para que se propague la onda mecánica. Aquí vemos como ejemplo una imagen tomada de internet de ultrasonido de un hombro, entonces los médicos pueden identificar aquí diferentes estructuras que indican si existe alguna lesión o no. Bien, las ondas acústicas son ondas longitudinales, esto contrasta con ondas transversales, en donde perpendicular a la dirección de propagación se moverían las partículas, en las ondas acústicas esto no ocurre, es decir, si nos movemos en la dirección aquí indicada, o sea, si nos movemos hacia allá, entonces lo único que va a ocurrir es que el transductor está vibrando en esta dirección y comprime y descomprime las partículas del medio, que el medio puede ser aire o puede ser algún material sólido o tejido o cualquier otra cosa, y entonces en este medio las partículas que conforman el medio se van a comprimir y descomprimir de modo que la onda se propaga a cierta velocidad. Bien, los diferentes rangos de energía acústica reciben diferentes nombres, por ejemplo tenemos infrasonido para abajo de 2 o 3 Hz, tenemos nuestro rango audible como humanos, que va de unos pocos Hz hasta el orden de los 15 kHz más o menos, a partir de allí encontramos el rango de ultrasonido, que llega hasta más o menos los 200 MHz, de todo ese rango, el rango que se utiliza por ejemplo en medicina es un rango bastante limitado, ese rango limitado tiene que ver con propiedades que, ya vamos a analizar, incluso para arriba de 200 MHz, existen ondas acústicas que llamaríamos hipersonido, sin embargo estas pueden existir solo en medios que propicien o que permitan ese rango de frecuencias. Bien, en ultrasonido la idea es tener un transductor, por ejemplo en el ultrasonido médico es tener un transductor que se acople con nuestros tejidos, con la piel, y se emite alguna señal de alguna frecuencia, aquí veremos la frecuencia, y bueno, la longitud de onda, de esa onda acústica que estamos transmitiendo, va a estar definida entonces por esta ecuación, de que la longitud de onda es igual, a la velocidad del sonido, en el medio en el que estamos propagando la onda acústica, dividido entre la frecuencia, mientras más pequeña sea la frecuencia, perdón, mientras más alta sea la frecuencia, más pequeño será el lambda, y eso tiene que ver con la resolución que podemos alcanzar, o sea, cuál es el mínimo detalle que podemos distinguir en la imagen que estaríamos generando, o en esta reflexión energética con el medio, es el mínimo detalle que podríamos distinguir, está determinado por este lambda, en la tecnología de ultrasonido, lo que uno hace es mandar pulsos, de una duración delta T, que por supuesto, entonces tendríamos un pulso ahí, con cierta frecuencia, pero este pulso tiene una duración delta T, y este delta T, me va a determinar, el ancho de banda que yo requiero, del transductor ultrasonico, para poder emitir ese impulso, es decir, no sólo tiene que ser capaz, el transductor ultrasonico, de producir la frecuencia que estamos usando, de la que depende la resolución, sino que también, hay ciertas características dependientes, de este delta T, para, que me van a determinar, que necesito un ancho de banda, mucho mayor que sólo esa frecuencia, para poder producir el pulso que requiero, para distinguir los detalles, algo limitante, como es usual en ingeniería, es que mientras más alta sea la frecuencia, yo puedo ver más detalles, sin embargo, mientras más alta la frecuencia, mayor es la absorción, ¿qué quiere decir esto? que la onda acústica, que queremos propagar, digamos, en nuestros tejidos, y si queremos hacer imágenes médicas, la onda acústica, se va a atenuar, de modo que, si yo quiero ver, hasta cierta profundidad, no puedo usar, una frecuencia arbitraria, puesto, que la onda, se irá atenuando en el camino, entonces, eso es lo que limita, prácticamente, eso me da el límite superior, del rango de frecuencias, este que, que habíamos visto, aquí, o sea, este límite superior, está prácticamente, determinado por, la profundidad que yo, quiero ver en el cuerpo humano, por ejemplo, bien, la segunda forma de energía, que les mencioné, son los haces de partículas, aquí estamos viendo, una imagen amplificada, con un factor, de 600 veces, perdón, de 6.000 veces, bien, aquí, podemos ver, el mismo objeto, pero con una amplificación, de 2.500 veces, este mismo objeto, ahora con una amplificación, de 500 veces, de 150 veces, o de 80 veces, o de 50 veces, esto es una mariposa, capturada, en el microscopio, se llaman, un SEM, la S, viene de scanning, la E, de electron, y la M, de microscope, o sea, un microscopio, por barrido electrónico, aquí, aquí en vez de luz, estamos usando, haces de electrones, que interactúan, con el objeto de interés, y de la interacción, en uno de, en un microscopio, de barrido, se van a reflejar, o digamos, vamos a capturar, electrones reflejados, después de la interacción, de forma muy similar, a luz, como veremos, posteriormente, bien, este objeto, fue adquirido, en el laboratorio, de nanotecnología, de aquí del tecnológico, y bueno, aquí vamos, a ver diferentes tipos, de microscopía electrónica, en este tipo, de imágenes, estamos aprovechando, el comportamiento, que tienen los, de partículas, que se comportan, como ondas, a este nivel, cuántico, prácticamente, ya, aunque sea, materia, se comportan, como unas ondas, donde, la frecuencia, de la onda, estaría dada, por la energía, de las partículas, divididos, entre la constante, de Planck, o también, lo podemos ver, la longitud, de onda, que tenemos, va a estar dado, por la constante, de Planck, entre el momentum, de esas partículas, es decir, si yo le imprigno, muchísima energía, a mis partículas, yo puedo hacer, ese lambda, en hasta tres órdenes, de magnitud, menores, que las longitudes, de onda, disponibles, en luz visible, bien, esto, que permite, pues, que yo, tenga, factores, de amplificación, de hasta 750 mil veces, con microscopios, como estos, de transmisión, electrónica, que bien, nos están permitiendo, entonces, visualizar, fenómenos, eventos, escenas, en rangos, nanométricos, en rangos nanométricos, bien, otra tecnología, que tenemos, es un poco, pero sin embargo, no digamos, digamos, es un poco, no intuitivo, pasarlo al formato, de formación, de imágenes, en que tenemos, una fuente de energía, los objetos, una cámara, de proyección, y nuestro sensor, porque, aquí, lo que estamos teniendo, de embarrido, por contacto, o, sondeo, o, ahí, bueno, dejémoslo, embarrido, por contacto, tenemos dos tecnologías, modernas, bastante interesantes, el, el, microscopio, de fuerza atómica, o el microscopio, de efecto, de túnel, aquí, estamos viendo, una imagen, también tomada, en el laboratorio, de nanotecnología, del TEC, donde, estamos viendo, nanotubos de carbono, si ustedes ven aquí, estamos viendo, prácticamente, una muestra, de, de 20 micrómetros, bien, aquí, con diferentes formas, de establecer, para poder capturar, estas imágenes, es un método, relativamente indirecto, lo que se hace, es que se tiene, la prueba, que se quiere muestrear, y, se coloca, una palanca, prácticamente, con una punta, ok, entonces, con un medio piezoeléctrico, recuerden que vea, con 20 micrómetros, el, trasladar, esta muestra, pues, ya se, se logra, fácilmente, con medios piezoeléctricos, esto está montado, en alguna base, ahí, que, nos permite, trasladar, la muestra, las distancias, requeridas, pues, entonces, trasladando, esta muestra, esta punta, va a moverse, hacia arriba, hacia abajo, según, lo indique, la superficie, y, lo que se hace, es, que se proyecta, un rayo láser, vamos a ver, se proyecta, un rayo láser, y la deflexión, de este rayo láser, va a ser dependiente, de cuánto, se desplace, esta cosa, para arriba, y debajo, entonces, se analiza, prácticamente, este otro rayo, reflejado, y de este análisis, es que producimos, este tipo de imágenes, como ven, ya esta es una formación, indirecta, pero sin embargo, podemos decir, que estamos transformando, energías mecánicas, y, aquí, las interacciones, atómicas, para producir, estas energías, esta punta, usualmente, tiene, tamaños, de hasta, de 8 a 10 nanómetros, que nos limitan, la resolución posible, el microscopio, de efecto de túnel, tiene una punta, es muy parecido, la interacción, sin embargo, la lectura, en el otro, venía indirecta, digamos, la interacción, de la punta, la palanca, y la muestra, ocurre, ocurre a un nivel, comparado al, al STM, a un nivel macro, aquí tenemos, una punta, en donde la punta, literalmente, tiene un átomo, al final, y la interacción, entre esta punta, y la materia, que, o la muestra, que estamos viendo, se hace, por interacción, de corrientes, o sea, electrones, que se intercambian, por aquí, por efecto, de túnel, esto nos permite, resoluciones, en el nivel, de Armstrong, y, eso nos permite, por ejemplo, ver aquí, el grafeno, donde estas cosas, que estamos viendo, por acá, lo crean o no, son los átomos, de carbono, que conforman, una lámina, de grafeno, bien, en este curso, nos dedicaremos, principalmente, a analizar, imágenes, producidas, simplemente, por la facilidad, de adquirir, este tipo de imágenes, nos dedicaremos, a analizar, bueno, en realidad, las técnicas, se aplican, a cualquier tipo de imágenes, pero nuestros ejemplos, se van a orientar, particularmente, a imágenes, tomadas, por medios, de energía, electromagnética, entonces, aquí vemos, una típica imagen, fotográfica, en donde, bueno, capturamos aquí, un tucán, vemos diferentes efectos, aquí hay algo, que analizaremos después, que es la profundidad, de campo, donde se ve, que el planos, atrás, de nuestro objeto, están desenfocados, etcétera, etcétera, bien, la energía, electromagnética, es una onda, transversal, acabamos de ver, las ondas, acústicas, son ondas, longitudinales, en la onda, transversal, tenemos, por ejemplo, el campo eléctrico, si la de forma, senoidal, nosotros sabemos, que el campo, magnético, es perpendicular, al campo eléctrico, esto no lo vamos, a representar más, en lo que sigue, y sabemos, que la dirección, de propagación, de la onda, está dada, por el vector, de pointing, que está ahí, por un producto, cruz, entonces, digamos, que el rayo, de luz, se propaga, en esta dirección, entonces, es una onda, transversal, con campo eléctrico, y con campo magnético, pongámosle aquí, nombre, este sería, el campo eléctrico, y este sería, el campo magnético, bien, y el rayo, de luz, se propaga, en esta dirección, tenemos la relación, muy parecida, al caso acústico, de que, la longitud de onda, multiplicada por la frecuencia, es igual, a la velocidad de la luz, bien, de nuevo, los detalles, que podamos observar, están limitados, precisamente, por la longitud de onda, y precisamente, por el rango, de longitudes de onda, que tiene la luz visible, es que no podemos utilizarla, para realizar el tipo, de imágenes de microscopía, que acabamos de ver, como ejemplo, el rango de frecuencias, del espectro electromagnético, es muy amplio, tenemos 24 décadas, y prácticamente, todo el rango, es utilizado, en visualística, entonces aquí vemos, una representación, de, el espectro electromagnético, tenemos, con longitudes de onda, enormes, ondas largas, lo que quiere decir, que son frecuencias, bajas electromagnéticas, tenemos aquí, a partir de los pocos, kilohertz, hasta los varios, megahertz, de cientos de megahertz, llegamos al, el espectro radial, que se utiliza, en radio, luego, siguen las, microondas, cuando ya, nuestra longitud de onda, es suficientemente, pequeñas, llegamos al espectro, infrarrojo, tenemos un pequeñito, rango del espectro, electromagnético, que llamaríamos, el espectro visible, que va desde los, 700 nanómetros, en los colores rojos, hasta los 400 nanómetros, en los colores azules, si seguimos, subiendo la energía, o lo que quiere decir, reduciendo, la longitud de onda, o, ampliando la frecuencia, llegamos a la luz, ultravioleta, de ahí para arriba, los rayos X, que ya tienen, buena cantidad de energía, y por lo tanto, empiezan a ser, incluso nocivos, para nuestros tejidos, y mucho más nocivos, serán, por ejemplo, los rayos gamma, bien, para caracterizar, estos, espectros, electromagnéticos, o las fuentes de luz, más bien, que es nuestro interés actual, la fuente lumínica, le vamos a asignar, lo que llamaremos, la distribución, espectral, de energía, vean, que es una función, de lambda, en otras palabras, cuando tenemos, una fuente de luz, para cada lambda, tenemos, un cierto valor, y, bien, esa sería, la distribución, espectral, de energía, la potencia, total, emitida, lo que llamaríamos, flujo irradiado, va a estar dada, por el área, bajo la curva, de esta, distribución, espectral, de energía, ok, esto va a ser, muy interesante, para poder entender, cómo funciona, por ejemplo, la retina humana, y los sensores, que usamos en cámaras, CCD, y en cámaras, SEMOS, pues están relacionadas, con esto, bien, un primer modelo, muy simple, para encontrar, esta distribución, espectral, de energía, es el modelo, de cuerpo negro, ok, que este modelo, nos establece, cuánto, se transmite, en función, de la temperatura, y la ley de Planck, nos da esta ecuación, que, si, tomamos, las temperaturas, y el rango, de luz visible, este 1, aquí prácticamente, se hace despreciable, y llegamos, a la llamada, ley de VIN, que nos da, esta otra ecuación, para, para, describirnos, la distribución, espectral, de energía, del cuerpo negro, entonces, aquí tenemos, una gráfica, de, de distribuciones, espectrales, de energía, para objetos, a diferentes temperaturas, es, interesante, ver, la temperatura, del sol, ronda alrededor, de los 6000 Kelvin, si vemos aquí, bueno, no tenemos la de 6000 Kelvin, la máxima, cantidad de energía, o la mayor densidad, energética, la vamos a obtener, en el rango, precisamente, de luz visible, es entonces, digamos, que podríamos decir, justificable, que nosotros, hayamos, optimizado, nuestro sistema visual, a través de la evolución, para percibir, el rango de luz, que con mayor energía, es transmitido por el sol, digámoslo así, o sea, no tenía sentido, que nosotros evolucionáramos, para ver otros rangos, del espectro, puesto que simplemente, por nuestro sol, esos rangos de luz, naturalmente, no ocurrirían, en nuestro entorno, bien, aquí, podemos ver otras cosas, digamos, los, los, iluminadores, incandescentes, tienen temperaturas, alrededor de los 2000 Kelvin, eso, los, tira su, su forma, su color, más o menos, a los amarillos, rojos, mientras, que florecentes, que son bastante, calientes, digamos, en cuanto al, al sistema, de plasmas, utilizado para generarlos, tienden hacia los azules, eso, todo, puede modelarse, relativamente, bien, con, el modelo, de cuerpo negro, bien, tenemos, otros modelos, lumínicos, que no, que ya no describen, el modelo, de cuerpo negro, por ejemplo, la fluorescencia, o sea, en, en florescentes, tenemos, el plasma, que todavía, podemos, justificar, su, su comportamiento, como cuerpo negro, de hecho, el sol, está compuesto de plasma, sin embargo, la interacción, de la luz emitida, con la capa fluorescente, que tienen, los tubos fluorescentes, hace que su comportamiento, difiera, del modelo, predicho, por el, cuerpo negro, y tenemos también, los diodos emisores de luz, aquí vemos, por ejemplo, el C de lambda, de un fluorescente, Philips, de 48 pulgadas, que ellos denominan, un fluorescente, de luz solar natural, por ahí, tal vez, se pueda ver, cierto patrón, parecido al del, del modelo, de cuerpo negro, por acá, sin embargo, los materiales, interacciones, y otras cosas, hacen que tengamos, bandas espectrales, típicas de elementos, por ejemplo, aquí, todo esto marcado, con una estrella, es, son las bandas, típicas del mercurio, bien, por otro lado, tenemos, los diodos emisores de luz, donde, por las características, ustedes han, revisaron estos temas, en cursos, relacionados con, con física, de estado sólido, y todo esto, en las uniones, PN, tenemos ahí, recombinaciones, y todas esas historias, que producen fotones, con prácticamente, sólo, una longitud de onda, entonces, esto es lo que llamaríamos, luz monocromática, led rojo, verde, y azul, nos están produciendo, eso, los leds blancos, lo que hacen, es prácticamente, combinar, estas tres cosas, y, aquí estamos viendo, una curva típica, de un led blanco, bien, hay otras características, de la radiación, electromagnética, que nos interesan, y que van a ser muy útiles, cuando estemos, configurando, la captura, de ciertas escenas, la coherencia, por ejemplo, que es una característica, típica, de los láser, de hecho, láser significa, light amplification, by stimulated emission, of radiation, esta, característica, de coherencia, lo que hace, es que, los rayos, del frente de luz, tienen, prácticamente, la misma polarización, y la misma fase, lo que, lo que hace, es que, los rayos, estos, no diverjan, y, bueno, no existan, fenómenos, en, típicos, en luz no coherente, de hecho, la coherencia, se usa, por ejemplo, en lo que se llama, microscopía, con focal, que permite, generar, imágenes, tridimensionales, por ejemplo, otra propiedad, muy interesante, que ya vamos a ver, en la, en la transparencia, siguiente, y con la que, terminaremos, este tema, es la polarización, de la luz, ya vimos, que la luz, es una onda transversal, sin embargo, bueno, digamos, sobre un mismo rayo, nosotros podemos tener, en la, y en el entorno natural, ocurre, campos electromagnéticos, superpuestos, que van a diferentes fases, a diferentes, con diferentes comportamientos, por todo lado, que entonces, decimos, que esta luz, no es polar, si nosotros, polarizamos esta luz, la dejamos pasar, por una rejilla, cuyas entradas, bueno, que una rejilla, diseñada, para que interactúe bien, con la energía electromagnética, podemos lograr, que solo salga, un, único, digamos, que la energía electromagnética, salga, en un, en un único plano, el campo, el campo eléctrico, lo veríamos, en un único plano, por supuesto, el campo magnético, es perpendicular a él, y esto, es lo que llamaríamos, luz, linealmente polarizada, ya vamos a ver, un poquito más, en la siguiente transparencia, y luego, otras cosas, tenemos, por ejemplo, el orden de iluminación, el orden de iluminación, se refiere, a que, yo puedo, iluminar, una escena, directamente, con luz, tomada de una fuente, por ejemplo, un luz, un, un, un bombillo, incandescente, que me emita luz, directa, para, para iluminar, mi escena, o un, un anillo, de diodos LED, que me ilumine, el objeto, que yo quiero capturar, sin embargo, yo puedo usar, también, iluminación indirecta, es decir, a propósito, colocar, la luz, o la fuente de luz, que emita la luz, en otra dirección, de tal modo, que se modifique, las características, de esa fuente de luz, y solo indirectamente, lleguen al objeto, que quiero iluminar, eso es lo que llamaríamos, el orden de iluminación, entonces, iluminación, de primer orden, de segundo orden, etcétera, también tenemos, si la luz es puntual, o difusa, de hecho, para producir, luz difusa, usualmente, necesitamos, iluminación, de segundo orden, ¿qué significa esto? en la luz puntual, vamos a modelar, que nuestra fuente de luz, es un punto, y que emite rayos de luz, en todas las direcciones, ok, esta luz puntual, nos permite, por ejemplo, proyectar sombras, muy definidas, en la luz difusa, lo que tenemos, que imaginarnos, es que tenemos, un plano, que es el emisor de luz, y salen rayos de luz, en todas las direcciones, o sea, no hay, a un objeto, que queremos observar, le llegan rayos de luz, de todas las posibles direcciones, esta técnica, se usa, si queremos, por ejemplo, eliminar sombras, volvamos a la polarización, para ver un caso interesante, ustedes todos conocen, el Real D, que es la tecnología, que se usa, hoy en día, para las películas, en tres dimensiones, en esto, se usa, lo que se llama, polarización circular, la polarización circular, se produce, de la siguiente manera, tenemos luz no polarizada, aquí está representada, esto es tomado, de la Wikipedia, son diagramas, bastante bonitos, aquí la, la luz no polarizada, está representada, de una forma extraña, es simplemente, que tenemos componentes, en diferentes planos, pasamos por un polarizador lineal, este polarizador lineal, me va a dejar pasar, de todos esos planos, solo lo presente, en este plano diagonal, bien, si ustedes ven, este vector, del campo eléctrico, que es lo que estamos representando aquí, lo podemos partir, en dos componentes, tenemos una componente en Y, y tenemos otra componente en X, ok, bien, esta placa de cuarto de onda, lo que haría, es un tipo de filtro, es dejar pasar, la componente, digamos, la vertical como está, y la horizontal, la retrasaría, un cuarto de onda, entonces, lo que eso va a producir, es que yo tenga, en un lado, una señal, digamos, seno, mientras que en el otro lado, yo tendría una señal, coseno, ok, y cuando sumamos, estos dos campos eléctricos, entonces, lo que vamos a tener, es esta espiral, que está mostrada, para allá, ok, si ustedes lo ven, en la polarización lineal, la amplitud, del campo eléctrico, está alternándose, ok, es sinusoidal, en este caso, sin embargo, en la polarización circular, la amplitud, del campo eléctrico, es constante, lo que estamos variando, es por decirlo así, el ángulo, bien, en RealD, se utiliza, este tipo de, de tecnología, para producir, una polarización circular, izquierda, para un ojo, y derecha, para el otro ojo, lo interesante es, bueno, como hacemos, para deshacernos, de la polarización circular, y devolver, al original, por supuesto, que vamos a llegar, solo a, a una señal, linealmente polarizada, lo que hacemos, es seguir, el proceso inverso, es decir, venimos, con la, con la luz, polarizada circularmente, lo dejamos pasar, por una placa, de cuarto de onda, del mismo modo, entonces, una componente, la va a dejar pasar, así como viene, la otra componente, la va a retrasar, un cuarto de onda, de modo que, nos va a salir, una señal, linealmente polarizada, pero ya sea, en este ángulo, o, si bien, en la otra polarización circular, en este ángulo, cuando lo dejamos pasar, por el filtro, por el polarizador lineal, que ya actuaría como filtro, entonces, si no estamos en la dirección, que permite el polarizador, dejar pasar, pues no podemos ver nada, otra aplicación interesante, de esto, tiene que ver con, cuando en visión industrial, necesitamos, ignorar reflejos de luz, cuando la luz, no polarizada, interactúa, con superficies reflectivas, el resultado, el reflejo, o sea, aquí viene luz no polarizada, y aquí, en el reflejo, usualmente, dependiendo de la orientación, de la superficie, donde se reflejan las cosas, vamos a tener luz polarizada, entonces, con luz polarizada, podemos eliminar, reflejos indeseables, que nos podrían complicar, bastante, el procesamiento, todos estos temas, son típicos, de hecho, del área de visión industrial, puesto que, la mayor complejidad, en visión industrial, tendrá que ver, con la configuración, de la escena, para capturar, las imágenes, que nos permiten, detectar rápido, los detalles, que queremos medir, bien, con esto, terminamos, el primer video, de la lección 2, continuaremos, con los otros, aspectos, de la formación, de imágenes, en el siguiente video,